Él trabajaba en el canal 11 de La Paz. Ella fue señorita La Paz 2011. Él era Eric Salazar y también fue editor de una revista. Ella era Tania Vargas y también fue conductora de televisión. El mundo de ambos, especialmente el de ella, tenía cierta aura del limitado glamour. Los dos podían pagar por estancia en un establecimiento lujoso, al menos decente. Sin embargo, en la más cruel de las ironías, los amantes murieron en un cuchitril de 60 pesos la hora. Un motel que en 20 años jamás tuvo nombre, pero en el que Salazar y Vargas leyeron el letrero con la palabra fantasía. Tal vez, una de las razones de los enamorados para entrar en ese lugar. Si se deja a un lado la tacañería, la compulsiva necesidad de mantener un secreto, evitar a toda costa gente conocida, seguir un muy mal consejo, en fin, lo que ustedes quieran imaginar. Tal como hicieron miles de ciudadanos en las calles de La Paz, alimentando su morbo con la noticia. Todo ya estaba cantado ese junio de 2017. La pareja iba a dejarse alcanzar por lo que los galenos llaman la Dulce Muerte. Una intoxicación por monóxido de carbono, salido de una estufa de gas sin mantenimiento. Del que brota un asesino silencioso sin olor ni color. Te mata en media hora. Tus sentidos se entumecen. También puedes tener dolor de cabeza, mareos y vómitos. Dijo la policía que era la una de la mañana del 22 de junio de 2017, cuando encontraron los cadáveres cerca de la puerta. Si estaban vestidos o estaban desnudos. Si los amantes llegaron a fornicar o perdieron la energía antes del acto sexual, no hay detalles. Lo cierto es que para llegar al motelucho fantasía y a su precario sistema de calefacción, debes estar dispuesto a visitar Villa El Carmen. O como muchos paseños la llaman con conocimiento de causa, Villa El Carmen. Para ejemplos de crónica roja, en Villa El Carmen está cerca el río Pesquehunku, donde muchos malandros cometen asaltos a jóvenes o a cualquier desdichado que visite los prostíbulos de la zona. Uno de ellos muy cerca del motel Fantasía, por cierto. Todo esto según testimonios de vecinos en artículos de prensa de 2017 o a geografías de Eric Salazar, de 34 años, y Tania Vargas, de 27 años, al momento de su inminente partida. Salazar era divorciado, dejó dos hijos. Vargas era madre soltera de una hija.